Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en otra información, un incendio ha consumido 3.300 hectáreas del Bosque de la Primavera en Jalisco. Se trata del principal pulmón de Guadalajara. La conflagración fue provocada. La quema de basura en un área poblada cercana al bosque se salió de control. Más de 300 bomberos luchan por apagar el fuego. Al menos 10 escuelas tuvieron ya que suspender las clases por la situación. La televisión más abierta que nunca.